Bueno, Alejandro goza tanto como sus fans cuando baja al público, ¿verdad? Está muy emocionado también. Claro que sí, don Jorge. En varias ocasiones me han quitado varias prendas de mi vestimenta. Eso me permite estar más fresco. Entonces yo por eso, además del cariño que es infaltable, soy muy feliz. Sí, señor. Bueno, Alejandro, que parezca fiesta. Nos fuimos con El Higuerón. Adelante. Debajo, debajo del higuerón donde siempre te esperaba. Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón. Debajo, debajo del higuerón donde siempre te esperaba. Aquí me dicen tu amor, yo también mi amor te daba. Aquí me dicen tu amor, yo también mi amor te daba. Llora, llora corazón, dale un consuelo a mi alma. Debajo del higuerón donde siempre te esperaba. No, boquén negra, que yo me muera. ¿Cómo me deja pasando pena? No, boquén negra, que yo me muera. ¿Cómo me deja pasando pena? Y quiero ver a todo el mundo, a los parrateros. Arriba, 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 arriba. Se formó el Higuerón. ¡Con las manitas arriba! ¡Más! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Más! Un recochón. Maestro, hágase un piquecito al mejor estilo del festival Vallenato solamente con caja y huacharaca Y ustedes con sus aplausos me van a decir si sirve o no sirve el muchachito Como dice Yao ¿Qué opina el público? Maestro, hágame la melodía De la locura y la desinhibición total La melodía del récord Yona Arriba, arriba Puerto Gaitán ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye! 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 ¡Hombre! ¡Ahí! ¡Viene, viene, viene! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Una bulla! ¡Ey! ¡Puerto Gaitán! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hey! 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 ¡Allá! Cuida mi amor, si no lo cuida lo pierde No sea un mal daño de amor, que el que no se la no quiere Debajo del hielo, ay, borramos de clavelé No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me deja pasando pena? No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me deja pasando pena, picarón? ¡Por tu culpa! Ay, me tiene entusiasmado, me tiene enamorado Me tiene borucado, me tiene acoquilado La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera Me tiene mirado, me bajo el becho ya Me tira pa' estela, y me deja picar La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera ¡Arriba! Bailando, gozando Y esto es... ¡Azú! ¡Azúquita, ya! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta el lunes! Quiero que me levanten la mano ¡Los alejandristas de corazón! ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh Por el mundo ¡Azú! 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 ¡Azú!